La contaminación en el río Loanco es algo que debiera mover a las autoridades. Existe la denuncia, hay reportaje gráfico en medios y no ha pasado nada. Creo que la Ministra de Medio Ambiente y el Presidente de la República deben tomar cartas en el asunto. Lo exigimos como representante de la comunidad, como representantes del Maule y como una convencida de que para cambiar el país y para que el país vuelva a creer en la política estas cosas no pueden dejarse pasar y requieren acción pronta e inmediata en el territorio.